Let's go Que calor, que ca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor Que ca, en la discoteca, que calor Yeca, para la muñeca, por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor Que calor Yeca, en la discoteca, que calor Que calor Que calor Que calor Que calor Ritmo, es el ritmo todos los viernes